Es un deber y un derecho llamar a la formación de un frente común para frenar la catástrofe que nos amenaza antes de que sea demasiado tarde. Esta es la verdadera razón por la cual hemos insistido desde hace buen rato ya en la idea de la integración de un frente para dar la pelea electoral que se avecina. Por eso, hoy que se da un paso en la dirección correcta, no podemos menos que saludarlo como un signo de esperanza. Pero no considero saludable tirar cohetes y echar las campanas a vuelo como si tuviéramos ya el triunfo en las manos. He leído con atención las declaraciones de los presidentes de los tres partidos en Alianza y puedo decir que las encuentro sensatas y esencialmente sinceras. Pero también quiero señalar que en ninguna de ellas encontré ni siquiera una alusión vaga a un programa de acción común, a una visión compartida sobre los problemas más graves del país y sobre la mejor manera de solucionarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!